La IPDS Universitaria de la Universidad de Antioquia había anunciado el cierre de servicios en San Andrés, sin embargo una acción popular lo impidió. En Consejo de Redacción de Teleantioquia Noticias, su directora general, Marta Cecilia Ramírez, aseguró que el gobierno nacional se comprometió a conseguir un nuevo operador en 15 semanas. Está siendo muy difícil porque a la isla le faltan recursos y a la isla le falta mucha transparencia en el manejo, en este caso el sistema de salud, por lo tanto nos vamos el 15 de diciembre, fue un compromiso que estableció el presidente. Las deudas a la IPS universitaria superan los 400 mil millones de pesos, es por ello que trabajan estrategias para mitigar los impactos en los usuarios y piden que en la anunciada reforma a la salud se incluya el control a la actividad profesional médica. Tenemos que recuperar la capacidad de resolución del médico general, el médico general se volvió casi que un notario que recibe un paciente y lo remite, no, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, el 80% de las situaciones de la población de su estado de salud las debe resolver el médico general. La IPS trabaja actualmente con un nuevo modelo de atención que humaniza el servicio médico y evita el paso de los pacientes por manos de varios médicos. La IPS La IPS La IPS